hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí en el sexto capítulo de carolina mina la tenista que está batiendo cositas interesantes ya lo vimos en el anterior capítulo donde bueno pudimos jugar otro master mil y qué pasó pues lo podéis ver pero lo diré a continuación de momento el ranking estamos en el top 18 porque perdón en el top 22 hemos subido 18 puestos y es que hemos ganado el master mil que jugamos en el anterior capítulo y jugamos la final contra serena así que bastante contento jugamos contra serena contra bosnia aquí buenas victorias y sobre todo gran tenista aquí la buena de carolina donde ahora toca un evento especial ya de paso donde a ver a ver a ver a ver 800 fans 1800 fans esto que entrevista en el canal de bueno hombre pues una entrevista no estaría nada más lanzamiento de tu propia página web vamos a la entrevista porque hemos ganado a serena me va aquí pablo motos a entrevistar vamos a los migueros resistencia y nada me va a decir y que que fue lo primero que pensaste cuando ganaste a serena tal 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 en fin tú bien este en fin cosas no vale vuelve vamos a ello vamos a jugar y vamos con qué torneo hombre se nos ha dado bien la tierra batida deberíamos mantener la gira y yo creo que sí porque sí o sea la pista dura se ve increíble no vamos a cambiar no la pista dura un poquito venga con dos cojones a ver qué pasa vamos a ver dónde está serena no tengo ni idea obviamente y a ver a ver qué pasa sony erison open y nos encontramos contra adeline mosca que no busca vale vamos a ver el cuadro nivel 16 en principio podríamos jugar contra ella y tenemos aquí agua ni aquí no tenemos a serena no tenemos a serena en teoría va a estar en teoría más fácil pero no lo sé yo vaya cuadro vaya cuadro que ha tocado aquí ya no podría haber tocado yo que sé en esta parte no keiko naka laura ackman marifranza perrin liu chan esta no es una del tec en o algo así buen buencos lía es el o sea pero qué cojones y aquí que tenemos pues tenemos es buena arena tenemos a ivanovic en fin tenemos tenemos dos rusas para enfrentarnos y luego cosnia aquí pues me cago en panini en fin vamos a ello quería jugar un poquito en pista dura también para cambiar y vamos a ello vamos contra la mosca vámonos tenemos dos torneos que ganar y casi obligatoriamente cohete instantáneo passing passing demoledor vale tiene muchísima resistencia potencia drive ok porque quiero jugar aquí primero por la pista mira cómo se ve la pista no la pista se ve increíble y digo bueno pues quiero jugarla no mira qué bonita sí señor vamos a ello vale y que ya está simplemente era ese motivo ah bueno no el motivo era porque también visualmente en la miniatura pues va a llamar un poquito más la atención imagino cambiando vale fuera cambiando no sólo la miniatura no es por sólo eso sino que para que se va a cada capítulo no quiero poner tres capítulos seguido una miniatura de tierra sabes entonces es eso así que pondré una miniatura por aquí a lo mejor bueno ya veremos porque al final a lo mejor pongo una miniatura de madrid yo que sé hoy va a dar tiempo pues no lo sé pero en principio da igual que de tiempo no o sea que no creo que será un capítulo más largo que de una hora así que bueno pues nada lo jugaremos no sé cuánto durará hora y media no tengo ni idea pero vamos a jugar los dos torneos este miami open bimba y llegamos 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 vamos bien los reflejos mira acá se le ha quedado la pobre vámonos de momento un nada 40 contra la mosquita muerta toma con confianza vale igualmente con confianza ahora el saque bien uf ya qué quieres que hagáis ahí no puedo hacer absolutamente nada bimba bien vamos a ir sacando la te fuera por poquito vale buen saque pim pam llega llegamos también nosotros llegamos también nos colocamos y ahí ya no llegas que bien colocada en nada la volea ya a ver nos gusta el morado gente nos gusta el moradito y es por ir acorde la intenta bolear en sabía que iba afuera pero bueno yo la intenta bolear pero el juego no me dejaba que ya sabéis que el juego pues no deja por lo general alguna vez creo que sí que ha dejado ya es que va al centro tío la bola esas potentes no llegó a darle dirección o sea personalmente creo que le doy dirección pero pero no se ejecuta no bueno estamos en el master mail favorito de aquí de mina de carolina mina vale al cuerpo no lo he podido más que nada porque era morado y ya está sabes o sea no es por no es por mucho más que hace no le da a gente le da tardísimo y no no ejecuta el golpe me cago en panini chaval a los pies y altita vale bien 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 momento esta chica no es un peligro a ver si le podemos ganar en tres estaría bien vamos a intentar buscar ahí el contrapié y está fuerte que no ha ido muy fuerte pero bueno aprovechamos y subimos eso es un poco basura pero esa es muy buena dirección ya está perfecto 30 iguales venimos de haber cuidado los pies y perfecto ese listadete profundo muy buena bien paramos un poquito el juego y demasiado para demasiado para venga va vamos buenísimo revés no vas a llegar en lo malo el saque abierto en el dios pues sufrimos un poquito más suave y ya está no hago ahí directamente plano porque es más cómodo hacer cortado porque como que no toque la bola va más rápida corre bien aquí sí que quiero subir y ya está venga va buenísima podría haber subido no lo sé aquí sí aquí sí que voy a subir línea por fuera porque madre mía ha salvado puntos de partido me cago en todo buena buena y buena venga otro más bien buenísima 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 que brutal vale bien bombástico vámonos un besito para todos un besito para todos un besito para todos venga a por el siguiente por la siguiente ronda donde jugamos contra es bonareva eh golpe espajo fatality ya hemos jugado contra ella la le ganamos así que vamos a ver que de tal muy bien y ahí estamos esta se dejaba si si esta se dejaba la te que flipas esta se dejaba la te que flipas me acuerdo esta era fue bastante fácil era potente y tal nos costó un poquito nos ganó algún juego o sea ganó su servicio y tal pero es que fíjate lo que se deja el el revés se lo deja todo todito todete y encima aquí lo intenta jugar lo intenta jugar pues cruzado y como que no un paralelo estaría mejor porque más que nada el paralelo me pilla de revés para que nos saquen tenemos normalmente más problemas a quien la revienta podríamos haber llegado no lo sé no creo venga vamos a ello si podemos subir en algún momento mejor ah buscaba el contrapié vamos muy bien muy bien muy bien muy bien vale vale y además le daba porque no le has dado amiga me cago en todo creía que llegaba vale se fue por poquito vamos apretando ahí en el resto buscando ángulo como veis este golpe como que le cuesta bastante y ahí ya voleamos como que le cuesta bastante no me la pone claro me la pone a mi a mi drive no también y claro puedo puedo empujarla fuerte va a su revés alto que cuesta y luego pues se ve más forzada a tenerla que cruzar cambio esa pues la lo hace fácil ha sido un mal resto de hecho quizás debería restar más al cuerpo que otra cosa no quizás aunque el paralelo me está más o menos yendo bien doble falta la presión de esta a mi no me gana dos veces no la he visto no he visto la bola para donde salía la verdad vamos a ello línea pero bueno bola profunda y ahí la presión la presión de vernos en la red pues causa causa estragos bueno la hemos pillado al menos ojalá se equivoque pero no se equivoca suele jugar muy cruzado y con el revés sobre todo así que bueno lo que hay nos cuesta un poquito su juego lo hemos leído bien de hecho hemos salido bastante anticipado la dejada vamos a subir también y ya está creí que le iba a cruzar porque es lo típico vale aquí la cruzará imagino exacto vale cuidado aquí oh y aquí apretará vale si llegamos bien a los pies y apretamos profundo y ostras chaval como se nos ha quedado como se nos ha quedado la bola tan ah pega a la red tío vaya suerte que ha tenido ahí eh la esponareva has tenido toda la suerte muchacha y volvemos a hacer lo mismo oh claro el revés ha sido una patatilla bueno no pasa nada vamos a ello de momento mientras que nuestro saque sea así de fácil ojo 178 ya vamos subiendo aquí la cruza hemos hecho un buen saque también 162 bien 167 no sé cómo hemos llegado a 182 antes también te digo lo ves la tiene que medio cruzar aunque y flojita y ahí no llegas amiga como veis nuestro saque es rápido y los restos pues le damos guerra así que eso es muy bueno porque eh si llegamos en algún tiebreak tendríamos muchísima confianza para ganar nuestras bolas y apretarlas del oponente no? y apretarlas al resto lo que pasa que quiero angular muchísimo pua y me me cuesta bastante red perdón más perdón eh gran punto aquí ha llegado eh increíble como ha llegado ha tenido que meterla bueno podría haber hecho casi un globo por poquito no lo ha hecho y un poco más y le damos a ella pero bien 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 corre no tengo que hacer eso tío bien mmm cuidado que la va a apretar aquí no? bien que de verdad que basura quería invertirme de derecha y no me ha dejado el juego luego el el revés ha sido una patatorra pero bueno es lo que hay bien no ha sabido no ha sabido hacia donde dirigir la bola vamos venga hay otra vez me he vuelto a equivocar vale aquí la va a cruzar bastante no? pues no pues la cruzamos nosotros es que es que mis es que mis derechas son muy patatoidas tú bien y aquí metemos presión bien y bien y se para un poco de la red por el globo tío aquí tenemos que jugar cruzado bien bola alta intento buscar un poco más la precisión más que otra cosa y ahí intentaba apretarla pero es que no se puede loco es que no se puede somos muy malas con los golpes de planos o sea con los golpes de planos no otra vez me he equivocado tío soy imbécil lo que pasa pongo a hablar con los golpes de drive y revés no metemos mucha precisión bien ojo bueno hemos llegado claro es lo que pasa tío que mierda se me olvida subir pero bueno hemos hecho un ace así que no problem nuestro primer ace a 173 ni tan mal o sea nuestro primer ace en el en el lado de la de la ventaja no le damos ahí intenta hacer un golpe especial y no ha podido vale vale hemos tenido suerte y aquí apretamos bien 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 me hacía el paralelo y y me hacía el passing y el ace no esta vez no ha sido ace vale me la ha jugado y bueno está muy a huevo tía dale colega madre mía si había salido perfecto bien el ace había salido perfecto pero ha corrido el ahora sí ahora nos hemos hecho un poquito más para atrás porque si esa bola nos pasaba corría mucho no me cago en el letrero de de sony de sony erison tío me cago en todo vale pues tenemos que romper aquí vamos a ello vale aquí podemos vale buenísima venga vamos a ello ya está vale esta vez lo he leído bueno y vaya cortado ajustado a la línea línea por fuera estamos teniendo complicaciones eh vamos a llegar al tiebreak y aquí y ahí es donde deberíamos demostrar nuestro saque el problema es que ahora mismo estamos fuera este juego lo ha jugado todavía mejor venga va eh como tú sabes bien hemos embarcado la bola tío ahhh que mal pablo tonco que anticipado todo tío quería subir también me he liado un poco vale bien ahí bien ah regular uy 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 que no he visto la profundidad claro es que no tengo activo no tengo activo lo de la profundidad y eso a mí me está matando en este juego es eso voy a activarlo y voy a luego a ver si me acuerdo espero que sí pero voy a activarlo luego por defecto tío porque es que claro es eso lo de la profundidad lo que me está sobre todo costando ahora haré golpes más más precisos venga ya está no vale hemos dado demasiadas oportunidades buenísimas no se defiende bien cuando nosotros estamos arriba eso es bueno el problema es que hemos dejado de hacer ace bien la dejada y intento el passing bien y apretamos perfecto bien 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 estamos cansadas estamos cansadas vale ojo eh ni tan mal hasta luego pues no no me he invertido dos veces me he invertido del revés y he podido cambiar a invertirme de derecha bien 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 porque si no se me podía complicar guau chaval que buena vaya resto loco muy angulado lo ha hecho muy bien vamos a ver si nos vuelve a salir ahí está el ace y estamos a una bola de partido aunque tenemos dos hay que pena esa es esa es corre ahora si subimos bueno hemos golpeado muy lento bien no nada lo ha hecho brutal lo ha hecho muy inteligente lo ha hecho muy inteligente porque estábamos cansadas estamos pegadas a la red bimba ahí está por fin un revés potente pero ese estaba jugando peor aunque en el anterior capítulo creo que tampoco lo active puede ser que tampoco y jugué bastante mejor pero también es verdad que jugué un poquito menos en el en el fondo quizás va bueno pues ya hay miniatura esa miniatura puede estar bastante guapa venga 23-31 jugar siguiente ronda contra la otra russ no serbia contra Ivanovich me he rayado bueno en fin jugamos contra Ivanovich vamos a ver que tal y y eso ojo cuidado esta es alta eh no me he fijado que cojones tiene la verdad mira los reflejos nada del otro mundo mmm claro es que Ivanovich ha jugado contra da Silva vale nada nada Ivanovich Ivanovich coño bueno bueno ahí estamos sin saludar centradas a por lo nuestro vamos a ver la reventada que nos pega la colega eh empieza sacando atributos del jugador que quiero ver lo que tiene nosotros solo tenemos poleas espectaculares y bonificación del 20% tenemos que cambiar de tenemos que cambiar de entrenadora eh bueno no y nos falta bueno si vale ya está francotirador del passing experto en contrapies maestro de dentro fuera tiene 82 de resistencia velocidad drive revés vale hay que ir full 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 volea lo que pasa que también es alta eh esta chiquilla es alta pua chaval pero que loco no 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 llegamos no llegamos si nos hace eso todo el rato en su saque eh nos va a reventar eh tenemos que cortar los puntos lo máximo falta ok madre vaya bombazos vale fuera no se si forzado o no forzado ahí ahí al cuerpo un poquito para que no pueda angular tanto bien hemos llegado y cuidado que parecía que se caía cuando subía parecía que se resbalaba vamos no va a salir otra vez otro revés de esos yo creo que va con la alta vamos uy claro de todas formas en línea eh o sea bien ojo aquí ya podemos más o menos tener que ¡corra! ¡corre! apretamos bien ya hemos podido apretar ahí me la ha jugado eh llegaba me hacía el revés aunque es el revés a una mano ¿no? si no me equivoco o es a dos manos no lo sé no sé no sé como juega ahí lo hemos apretado por eso subo joder colega no paralelo a lo mejor no quizás paralelo tenía que haber jugado ¿no? venga vamos a buscar la T como de costumbre vamos a ver lo que la cubre de momento no tanto cañito cañito además ¿no? eso cuenta por dos buen saque eh buen saque 171 y de ya estamos a una sacadora que flipas eh uuuh he buscado profundidad en esa esquina vamos a armarnos vale gracias eh he podido haber tirado de paralelo bueno como veis nuestro saque pim pam pim pam no o sea somos un personaje distinto a carlitos alcaraz bien va a apretarla bien angulado y ahora tenemos que apretarla nosotros un poquito para que nos de tiempo a subir es lo que quería hacer yo antes llegamos y la he leído lo 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 y ahí angulamos vamos si señor como nos alegramos normal mira la red ping y pan parecía que se cambió de mano y todo pero no es zurda y ahí ya la angulamos lo suficiente bien puntaco eh ay 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 me he movido demasiado hacia la izquierda de todas formas lo que ha hecho que me coma el contrapié bien venga bola profunda le intentamos incomodar bola un poquito más tal y ahí subimos por si acaso bien hemos jugado un poquito de tu a tu y jugamos un poquito paralelo ahí el contrapié un poco uf ah tío que hago sube sube y ya está tío sube y ya está venga va vale cuidado aquí estaba claro bola muy alta bueno que bien defendida la verdad que bien defendida no se hacia donde me va a tirar si paralelo cruzado es que de todas formas tenía las dos claras no no puedo hacer yo mucho ahí pero parece que intenta jugar mucho con el contrapié por así que hace por así decirlo bueno no le da he estado ahí floquillo de reflejos no pasa nada uf a los pies la he visto clara hija de su prima que pedazo globo mira que estaba esperando un globo o algo llegamos llega ella también joder ahora me ha chantado tío me ha chantado porque digo espérate que me va a hacer otro globo venga 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 ya tío si he salido bien vale punto de partido tres bolas tenemos alma de campeona pues vamos a verlo y falla y falla y falla pues no ha podido ser no se ha ganado Anita no se ha ganado Anita muy guapo la verdad ese punto ha sido decirlo del saque y hemos perdido nuestro saque en blanco sabes me cago en panini loco pero bueno hemos llegado a las semis no esto eran semis o no creo que sí así que bueno vamos lo bueno es que da tiempo de sobra no jugar el siguiente torneo y quizás el siguiente también lo malo a ver hay cosas buenas y cosas malas vale que es lo bueno y que es lo malo nuestro objetivo es la temporada que viene ya nuestro objetivo es 2013 que tiene la rimita y todo y ya está vamos a volver al menú de carrera obtenemos 360 es como si hubiésemos ganado un pelín más no 10 puntos más que un torneo importante así que guay lo que no sé es que hemos hecho si nos hemos quedado en cuartos o en semis en semis no diría claro en semis era el tercer partido pero hemos ganado a otra top que ya habíamos ganado previamente así que tampoco te motives Ana Ivanovich me ha fastidiado tío me ha fastidiado quien ha ganado por cierto vamos a ver quién ha ganado a ver las noticias las noticias Carolina Mina vale Ana Ivanovich es la tercera votó el torneo ranking pero quién quién ha ganado no lo indica o qué pasa bueno pues vamos a ver el ranking un momentín estamos 20 hemos subido dos puestos aún así y vamos a ver qué ha hecho Ana y Ana ha hecho ha ganado al final ha ganado ella me cago en todo me cago en todo qué tal Serena ha ganado también en Monte Carlo vale pues me cago en todo la verdad vamos a jugar a por la siguiente de momento vámonos que nos vamos a Madrid Torre evento especial que tenemos aquí pues más cosita de fans musculatura no de momento lanzamiento de página web no de momento vamos a hacer 800 y pico y cuántos tenemos tenemos 114.000 o sea prácticamente 114.000 y cuántos hacen falta ah pues unos cuantos más 140 bueno pero si gano dos torneos máster yo creo que los obtendré vamos a ello vamos a jugar vamos a Madrid directamente o mejor no Madrid Madrid venga vamos a ver si tenemos suerte a lo mejor nuestra pista es la pista de tierra batida quién sabe no a lo mejor nos hacemos empezamos contra Bouchard Eugene Bouchard vamos a ver el cuadro aquí están todos los tops o sea está Williams está Mosca y Stepanova Irina Stepanova Irina Stepanova no sé quién es no sé si es una top o no es una top creo que no ¿no? o sí no lo sé está Jankovic está por aquí Ivanovic de nuevo a lo mejor llega a la final ya veremos Karolín Wozniacki es Bonareva otra vez qué coñazo Bouchard y Safina Safina hay que reventarla Safina hay que reventarla vamos a jugar siguiente ronda ahora vamos contra Bouchard primera volea increíble e invasión de liftados bueno volea 52 potencia 63 no va a subir mucho invasión de liftados a lo mejor angula mucho a lo mejor angula mucho pero bueno veremos vale jugamos paralelo buenísima bien pues acaso pero pero hija mía me cago en todo he soltado antes porque creía que le iba a volear colega creía que le ibas a volear amiga vaya 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 mierder vaya mierder loco ya está ya está ya está ya está ya está no no está ojo que lo perdemos no no ya está ya está ahora sí bien uff pero estamos sacando súper súper tal ¿no? he sacado otra vez ya ya he sacado otra vez plano quería sacar cortado y se me ha ido el dedo pero bueno ¿qué hace? buenísima y fuera vale se queda la marca ¿no? se ha quedado la marca de la bola o soy yo muy lenta ojalá nos salga una entrenadora con más velocidad o algo tío porque si bien en la red nos movemos de puta madre por lo general es verdad que nos cuesta más venga nos cuesta más eh ir a por los globos ¿no? y eso es bastante vital porque ya nos conocen y bueno a las que pueden pues nos hacen un globo ¿no? sobre todo porque nos pegamos también mucho en la red venga contrapié buscaba aquí puedo subir no va a llegar si va a llegar no llega quince iguales quince iguales tenemos que ganar eh tío que coraje como gane este torneo me va a dar más coraje todavía ¿no? pero en fin es lo que hay ¿no? o sea vaya basura amiga vaya basura veía ya el cambio ¿no? eh intentar hacer una dejada y yo subir también pero bueno no hemos hecho la dejada bien y aquí tampoco venga eh no te enredes con las dejadas no te enredes con las dejadas paciencia vamos vale bueno no pasa nada en profunda vamos con nuestro saque y a ver si esta vez lo dejamos más más blanquito bien bien ay pido perdón pido perdón no quería no quería no quería yo creo que ya lo he comentado alguna vez que otra pero me hace mucha gracia la coleta tío mira la coleta de bouchard que va parece una ardilla la cola de una ardilla tú esta es que es más rígida pero pero la otra va va loca ¿sabes? va loca vámonos joder pero porque hay veces que que tal ya si no te mueves amiga ay bueno da igual no pasa nada a veces me saca rarete a veces me saca donde no quiero eh no era de revés pero bueno osea me he movido demasiado a la izquierda es lo que quiero decir me llega a ser al otro lado bien bien vale bueno un poquito más cómoda quizás o ahí o igual parecida vamos a ver ahora uff que podemos hacer corre vale sonríe esta es ¿de dónde es esta? vale ahora sí ha salido la dejada pero me la va a reventar llego y ella no bien bien el passing quería que le iba a golear y recordemos que tiene primera golea increíble osea que que cuidadito bien profundo bien bien y la dejo en la red porque intenta hacer una locura a los pies a los pies que buena venga mantenemos bola ojo ni tan mal la dejada y me me lo esperaba cruzado tío pero tenía que cubrir un poco el el paralelo me lo esperaba cruzado porque la bola se le había quedado eh un poco baja bien ay que mal boleamos pero ya buenísima venga cubre cubre joder no me muevo muy mal en tierra eh esta tierra la noto como la tierra azul eh es que Madrid no se que tierra ha puesto eh esta tierra no es de buena calidad me quedo un poco trabado en la tierra es este torneo eh por la cara tío buenísima a cubrir pero tía porque te quedas bloqueada ahí ay que coraje uy casi venga vamos eh vamos a volver a pillar confianza buena buenísima buenísima también y globito que no entra por poco también te digo madre mía como está goteando la chica bien cómoda cómoda vámonos 40 el ace el ace ojo que ya estamos metiendo unos 4 o 5 ace eh por partido me gusta me gusta así podemos ganar los tie breaks más fácilmente buen reves a dos manos bien si no salen las dejadas es un buen recurso para también nosotros acercarnos a la red y ahora si puedo subir más cómodamente tranquilidad y aquí debería apretarla bien 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 vamos subimos también llega si llega y ahí la boleamos perfecto vámonos que nos vamos uff corre ojo que llego eh ojo que vale no se si hubiese llegado pero he intentado amagar para ver si me hacía el contrapié y eso prácticamente eso muy buena ha llegado esta vez a ver el globito que lástima un globo paralelo a lo mejor no lo se podría ser un globo paralelo ahí le metemos un poquito de velocidad vamos a subir la boleamos y no llega vale buena que bien leída no sube no sube y como me he quedado mirando pues no he podido hacer una buena una buena dejada que quería hacer ahí no para que me diera tiempo a entre que la dejada va lenta la otra se tiene que acercar y luego si se le queda muy corta la tiene que levantar ojo vale corre 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 buena buena te he pillado amiga lástima que no haya hecho un buen golpe a ver el contrapié bueno le hemos pillado algo de contrapié bien vaya está buen ángulo compañera buen ángulo hemos podido ganar alguno de fondo eso está bien tenemos de nuevo otra bola de partido vale bien venga alta que está muy metida uff bien bien llegada vamos de puta madre campeona campeona sí señor sí señor y patinamos sobre la pista vámonos bien jugada eh bien jugada esta tío porque uff y bueno ahí el globo pues igual si lo tenía que tenía que haber buscado más el revés pero si buscaba más el revés igual se me iba intenté buscar más el centro pero bueno mejor jugar un plin más cruzado le he dado sin quedar al menú me cago en me cago en bueno a ver quién nos toca no así vemos un poquito el cuadro nos toca safina vemos el cuadro y ojo porque william y ivanovich están ambas en cuartos de final para jugarle sus semifinales y nosotros pues gozniaki o es bonareva luego contra quien quiero jugar me da exactamente igual vamos a jugar siguiente ronda dinara safina tenemos que mengarnos porque esta fue la primera que nos reventó así que podemos volver a perder fiera del saque pasín demoledor saque concentrado un buen título sería safina nos volvemos a encontrar ya yo creo venga vamos a ello vale se invierte vamos a castigarla ahí a ver si ahora no pero muy poco profunda amiga vale bien bien uff bien regular buenísima buenísima que se hinche de correr que se hinche de correr o sea yo le pongo las bolas para que se hinche de correr a ver mira está ya un le hemos quitado un cuarto iba a decir un tercio pero creo que es más un cuarto estamos jugando para cansarla eh vale pues igual paso de cansarla porque mira se ha recuperado vaya bestialidad a 167 ha sacado 30 para mí ha sido 180 bien 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 hemos tenido suerte más bien no diría yo con esta chica vamos a necesitar suerte la verdad y aquí subo eh bien atento al globo colega bien atento al globo primera bola de rotura vámonos no deberíamos seguir su juego de pegarle con furia pero está muy atrás está muy atrás y he hecho una o sea he hecho una dejada vaya maldita dejada a ver si se ve mira 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 la la bola va con un efecto invertido también te digo pero bueno pero bueno es que la física de la bola en este juego o sea la bola va bien y tal pero realmente no es realista tomáis esto no te lo podía hacer yo en en el anterior partido pero ahora si que te lo puedo hacer y yo de verdad mmmm se me quedan muy justas no? mira mira que pedazo de golpe wow que no es fácil eh es una burrada ok fuera vamos a levantar la bola vamos a levantar la bola un poquitín es que es muy bueno y red no pierdes ah eso ha pedido perdón por la mano no se si lo habéis fijado toma yo le pego potente en la red ella en en el fondo de línea yo en la red y aquí me va a reventar se ha equivocado completamente se ha equivocado completamente pero completamente mirala el paralelo que tenía y vaya remate vamonos poquito a poco vaya hostias eh vaya hostias subimos joder al cuerpo al cuerpo otra vez no ya no tío es que estoy pendiente de los golpes que pega y claro me cago en panini y luego me hace un globo y además los globo lo está haciendo bastante bien es que vaya hostias a 180 ahí eh ya está está sacando todo el fuá vámonos a ver si podemos hacer un contragolpe de estos ahí está tenía que haber subido antes eh joder loca loca es que mira ya no no cogemos ni la raqueta tú que va va zumba eh esta carga la potencia primero que tiene mucha potencia y lo segundo que la carga súper rápido ¿no? ya ya eso sea una cagada nada sin querer de hecho joder loco vale que hacemos ahí pues tirársela al revés ¿no? mejor uff uff que buena que buena que buena que buena cubriendo globo el golpe la verdad que es bastante rarete pero nos ha servido vámonos bien 30 la verdad que en el lado del dius mmm bastante bien ¿no? ojo buenísima madre mía ¿pero que has hecho loca? deslizándote y todo deslizándote y todo deslizándote y todo tú vale buenísima que buena ya obvio buenísima dos líneas eh pues nada aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos que grande una chafalda tomancha y nosotros también eh no se nota tanto pero también pues venganza completada sí señor sí señor nos toca la semifinal contra gozniaki ¿no? exacto bueno pues venga vamos a ver qué tal y deberíamos ganar pero bueno aquí ya sabéis que los jugadores luego se transforman un poquito espero que no se transforme mucho la rubia y bueno pues se relaja un poco me gustaría realmente el poder ver los datos ¿no? la altura y todo el rollo pero bueno por los jugadores venga vámonos vale vale esta tía a ver si me aprendo a la chiquilla ¿no? es tan gola que flipas ¿no? vale muy bien no vas a llegar si vas a llegar no vas a llegar si vas a llegar eh... vas a llegar ya ves que no me sorprende joder loco mira que me he retirado ¿eh? buena carrera gozniaca otra vez Pablo la has cagado tenía que haber jugado bien dirigida y bien dirigida vale ya ya me estoy yendo hacia atrás un poquito tío que es que me da todo el mieduti oh buena y buena y buena perfecto vamos ahí John 30 iguales eh... porque me saca y... buena y buenísima pero es que llega ¿eh? esta tía corre que flipas uff buenísima no, 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 no pero es que tarda mucho en ir para atrás si has hago algo yo mal ¿eh? yo recuerdo que de pequeño eh... me hacían globos y yo llegaba tío de hecho me iba a volear para que me hicieran globos y luego salir para atrás, pillarlo y hacer un gran Willy con Peder, Nadal lo buscaba lo buscaba vale bien bola rápida bien bien nos vamos para atrás un poco que dices que putadón bueno se ha tirado increíble las cosas como son la ha dirigido pero le ha faltado un un pelín ¿no? pero la verdad que es espectacular loco pero bueno ha dejado todos libres ¿sabe? que... toma ya y lo celebra ella a tope pues muy bien que buen revés buena y ya está y además apuntamos a la esquina ¿eh? o sea que... oh... no sé por qué veía yo que me iba a hacer un ace lo intuía buenísima uff... a ver qué tal qué buena tío no me va a dar tiempo a cubrir del todo qué buena vale bien potencia bueno pues lo ha hecho muy bien que... que se le va a hacer uno iguales vamos a ello bien 77 y deberíamos sacar es que claro es que... sacar abierto es mucho mejor tío sacar hacia nuestra derecha es que fíjate si sacar a T y en el otro sacar a su revés el fue... joder loca no había forma ahí 40 15 bien leído tío la angula muy bien 40 30 no tío cubriendo el paralelo ojo claro es que me quedo muy parada venga vamos vamos estoy dormida y se me va afuera tío porque esas bolas se van fuera bien un poquito de suerte a lo mejor el liftado le incomoda más ouch me da juego tenemos un buen saque tío venga va corre bien 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 y ahora para atrás perfecto tío pero yo veo línea ronco buenísima y bien bueno y aquí está el el iconito de madrid tío el madrid open vale tenemos que intentar ganar esto a ver cómo lo hacemos vale aquí podemos hacer algo ya complicado eh está siendo una jugadora con cuanto menos complicada pensaba que llegaba al saque pero venga sube bien retirado hacia atrás vamos uy vale relax espera 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 bien espérate que me la cruza no increíble muy complicada muy complicada esta dejada te había pasado el cuerpo era muy muy difícil aquí sí vale bien bien se va hacia atrás la muy loca yo angulo a tope y perfecto y subo bien bien jugado eh bien jugado vámonos bien 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 eso es lo que tiene que salir los planos un poquito mejor tío un poquito más duros bueno llegamos al menos aguantamos la bola y ojo porque no 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 para atrás para atrás me acojonó al final porque veía que la bola no me salía como me tenía que salir aquí sí que podría subir pero me ha me he vuelto a acojonar me cago en todo bien no 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 me he rayado tío yo solo vamos veis como me retiro que si no me aseguro vale 40 iguales eh seguimos seguimos después de la cagada anterior que tenía ya el punto ganado me meto aquí y apretamos habéis visto que me queda un poquito en el lodo porque creo que era la mejor opción quedarme ahí en el medio la verdad y aquí tenemos que hacer lo que sea pero no ha habido manera buenísima no tío la ha dejado no se ve bien y de todas formas llegaba bien no quizás cruzada es que hay que hago que buen palo a ver este bien vale subimos bola venga vamos a subir que cojones buenísima no bien 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 joder bien vaya cagada otra vez tío como que dejo de apuntar en el remate o algo así venga va estoy tenso eh bien y bien apretado si señor ventaja eh no se si es la primera ventaja uff uff pues no no era la primera ventaja y fuera me cago en todo buen saco bien subimos subimos que dices que dices es que llega eh dios 6 a ver si obtenemos la tercera ventaja wow vaya sancada no claro tía si es que te quedas muy parada y no estas cansada no si como esta la chica esta esta a la mitad de cansada pero aun asi loco profunda bien buenisima corre 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 por favor por favor esta reventada nos falta mas resistencia y velocidad tío un poquitín mas eh un poquitín mas me cago en todo vaya sufrimiento pero prefiero no llegar al saque osea al tie break tambien te digo osea si esto lo gano lo bueno que nos rompan un saque suele ser complicado vale vale globo y dentro de locos dentro de locos dentro de locos el tema es que tampoco puedo yo jugar muy bien la volea porque estoy muy pendiente de joder buena ahi si pero es que van al cuerpo todas vale mejor llevan todas al cuerpo eh no me dejaba apuntar buena y ahi ya no llego venga va eh Oscar tío de verdad afuera ya esta ya esta estoy jodido se nos esta yendo va uf se nos esta yendo mucho vamos venga por favor unéis que hace que 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 mierda ha sido eso tío juego me cago en todo tío que 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 de verdad ya van dos o tres veces y unéis por dios bien estamos reventada eh necesitamos el cambio de lado ya estamos reventadisima se esta notando el cansancio de verdad lo digo eh oh red bien no vea aquí he dejado otra vez de apuntar sin querer vale vamos a intentar hacer un saque a la T ok bien 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 otra vez igual bien sube sube claro tío es que no me dan los dedos tío para darle a subir a la red antes de hacer la dejada tío de verdad van todas ahí 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 muy justas buenísima buenísima venga va nace por dios bien bien joder madre mía lo que hemos sufrido yo yo pensaba que perdía eh osea yo pensaba que perdía que bien llegado que bien llegado me la juego izquierda profunda por favor la cortada vamos ha salido tío ha salido del paralelo era la única opción en que veía ya estaba reventada vale vale corre no me lo creo que falles eso amiga tenía que haber asegurado con el cortado pero bueno pues pues hay guaciniac guaciniaca me cago en todo como me está poniendo la tía me está poniendo del revés No llegamos Estamos ya más lenta que Estamos ya más lenta que vamos Bueno pues tiebreak Vamos a ver que tal el tiebreak Debería ser nuestro punto Problema, joder La rubia Ojo que llegamos Me la juego Angulamos un montón Porque es mi última oportunidad Bola super alta Y volvemos, joder Mira, mira, mira como está Si es que no puede Luego luchita fría Para la final, si llegamos Buah, buen, bien llegado Muy forzada Vamos Y bueno, llegas a meter Esa profunda, tío Vamos, sube por favor Bien Buenísima Corre, 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 corre Bueno Regular Vale, ok Y fuera, bien Vamos Tenemos la ventajita Tenemos gran ventajita Buenísima Buenísima Que bien, que bien, que bien Que bien, que bien, que bien Seis No, cinco Buenísima Buenísima Y buenísima Adán el cubo La pelota también, tío Adán el cubo O sea El cubo también tiene sus Igual debería haberla Sí Igual debería haberla dejado Botar antes Haz lo que sabes Haz lo que sabes Y ahora toca Los chungos De verdad Ahora toca la final Contra Williams O contra Ivanovic Serena De nuevo Serena me ha parecido Más fácil que Ivanovic Así que vamos de nuevo Contra Serena Que no Espero que me Que me coja mania La verdad Ahí está de fondo Ella misma Top 20 No sé cuántos puntos Tendremos ahora Haber llegado A la final Ha ganado contra Ivanovic Como habíamos visto Y por supuesto Sale primera Aquí en Serena Porque es Bueno no Sería el revés Serena Porque Serena Está más en el rango Pero creo que en este juego A lo mejor es aleatorio No sé si pilla No sé si pilla algún Uy Casi eso Nos quedamos mirando a la raqueta Ya podríamos hacer algún gesto de No sé De calentamiento Muñecas Muñecas o algo Uf La potencia Uf La potencia Vale Ahí no puedo hacer nada Red Vamos a ello Toma Bien Bien jugado Va Buenísima Venga vamos Vale El error Me ha visto el paralelo claro Pero se ha confundido De paralelo Ha ido al pasillo Vale A correr Buena Uy Creía Estaba casi seguro Que iba a ser un paralelo Tío Porque yo todavía estaba Muy Muy a la izquierda Bien Ay que Flojito Otra dejadiña Y bien ahí Bueno pues Del tirón ¿No? O sea al final Serena Va a ser la más fácil Ya veremos Ya veremos Toma Ace No estaba ni bien colocado 169 Por alta Y para tocar No cubren No cubren No cubren No cubren No cubren Su horreo Respuesta Dios Corre 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 En San En plan Levántate Es una locura Y en esta toma Se va a ver Muy bien Guapísima la toma ¿No? En el minuto 1.17 Y ahí está Alegrándose Vamos a ello Lo siento Perdón Levantamos la manita Me gusta Uff Ojo Le hemos metido Bien Oh Como ha corrido La bola esa Y esta va a correr más Bien Y ya está Bueno ya está Yo sigo corriendo Ya está Vamos a intentarle Ganar en blanco Pero y si no No pasa nada ¿Sabes? Buenísima Se invierte No se invierte Volamos E intentamos apretar Me la juego Vale No sé por qué Veía claro Que iba A buscar El cruzado Vamos a intentar Cansarla ahora O no No lo sé No sé qué hacer Con ella Ya está Vale Ok En blanco No pasa nada Me he dejado un poquito También te digo El último punto Porque Ahora tenemos Nuestro sac 172 Me gusta Fua 176 Me gusta A ver si aprendemos A sacar Cruzado Tío Se la voy a poner ahí Fuera por poco Amiga Y Y Y Y me he quedado Empanado Y me he quedado Empanado Y Y con Efectito Vale pues Segundo torneo Ganado El de Madrid Hemos jugado Cuatro Hemos ganado Dos Ni tan mal El problema Es que Que coraje Que no hayamos ganado El anterior El anterior Era La final Habíamos jugado O que Habíamos jugado No sé Donde habíamos llegado Si semifinal O final Luego lo veremos Madre mía Como se tira Pero bueno Ahí lo tenemos De locos De locos Tienes punto de experiencia Para el siguiente nivel Ya lo sé Ya lo sé Por cierto Hablando de punto de experiencia Que tal si Aumento Un puntito Por haberlo ganado O todavía no Yo creo que sí Yo creo que al final A ver Estoy en el nivel 17 Es que claro Estoy dejando niveles Para el Para el Roland O sea Para los Gran Slam Pero yo creo que Yo creo que no Yo creo que vamos a subirlo Un nivel Creo que vamos a subirlo Un nivel Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver un poquito Que es lo que tenemos Próximamente Evolución de Tal Saque y volea Y a ver si sale Alguien más Nuevo entrenador Vamos a ello Tenemos aquí a Michael Kelly El cual es Artista de las voleas Este tío es Bastante Interesante Uh Y no está Y no está Muchas Pero que muchas Cosas ¿No? El El Kelly este Michael Kelly Cuando él Vale Realiza golpe más eficaz Y cuando es punto de juego O Tu voleas Estándar O sea Artista de la volea Eso creo que es bastante bueno Luego nos da La unificación de atributos De drive y revés Que también estaría Bastante bien Por el tema De ser más precisos Y tal Realiza golpe más eficaz Cuando es punto de juego Ok Y luego tendríamos Más drive todavía Más revés todavía O sea que nos daría Un más 15 Un más 15 Volea más 15 Y reflejos Eso sí Más 5 No sé yo Si merece la pena Este tío No lo sé Porque artista De la volea Bastante bueno Tu voleas Claro Son todas las voleas Menos La del círculo Había otra habilidad Que no sé Quién era Que era Que el círculo Era mejor ¿No? La volea Bajas Esta quién es Claire Robert Esta es oro Sí, esta es oro Vale Ah, ojo Esta es nueva También ¿No? Esta es inglesa Claire Roberts Expande tu arsenal Voleas espectaculares Eso me gusta bastante Experto en voleas bajas Ya somos bastante buenas Luego tenemos reflejo Volea Velocidad Más velocidad Saque Reflejos Revés y volea Ojo Cuidado Porque esta me gusta mucho ¿No? A ver La podemos comparar Vamos a compararla Con la que tenemos Esta es como una Pequeña mejora Pero Fijaos ¿No? O sea, tendríamos Tenemos aquí Volea ¿Cuánto tenemos de volea? De volea tenemos 8 Y ya está ¿No? Tenemos 8 y 5 Vale 13 Tenemos 13 de volea Y con la otra Tendríamos 10 ¿Vale? Perderíamos 3 puntitos de volea Pero bueno Estamos bien Y además estamos ganando Con la Al subir de De nivel Con lo cual No se notaría No se notaría nada Vale Luego tenemos velocidad Tenemos 7 Y con la otra Tendríamos velocidad Ojo Tendríamos Más 8 de velocidad O sea 15 ¿No? Sí 15 de velocidad Frente a 7 Que no está nada mal Saque Tenemos 5 Y con la otra Tendríamos Más 5 Reflejos Con esta Tenemos 10 Y con la nueva Tendríamos Más 15 Sin duda Esta tía Es bastante mejor ¿Eh? Sin duda Esta tía Es bastante mejor Luego Aparte De la volea Espectacular Nos da la ventaja Desperto en voleas Bajas Esta tía Es Es importantísima ¿No? Además Tendríamos un poquito Más de velocidad Que ya lo hemos leído Y de revés El revés Nuestro Sería mejor Esta no está Nada mal La contratamos Realiza De 70 golpes De control Vale Vale Ok Son unos cuantos Pero ok Realiza 55 golpes Ganadores En la red Ok Son unos cuantos Pero también Se puede ir Haciendo Consigue Que tu rival Golpe la pelota 25 veces Cerca del suelo También se hace Y gana 4 partidos Vale También se hace ¿No? Creo que no es tan Complicada ¿No? O sea Tenemos como 3 cositas Que es bastante Fácil 2 al menos Con lo cual Ya tendríamos La bonificación De atributo Más Experto En voleas Bajas Creo que me la voy a poner Ya Si la voy a Clear Roberts Me molas Bastante Vamos a contratarla Y vamos a comparar Ahora Con el Michael Kelly Este El cual También es muy Interesante Como vemos A priori Nos mejora Es que tenemos Un drive De mierda ¿Sabes? Tenemos un drive De 50 Y un revés De 45 O sea Es una Basura Con lo cual Ahí estamos ¿No? El tema Si bien Este tío Nos da Drive Y revés Más drive Y más revés Es que claro Nos da 15 De todo ¿No? Nos da 15 Drive Y revés Nos da 5 De reflejo Y nos da 15 De volea Hombre Obtendríamos más Volea Pero es que Aquí el tema Es que no tendríamos Velocidad Y la velocidad Es importante Y otra cosa Importante Son los reflejos Cosa que Si tenemos Es un más 5 Pero en el otro Tenemos un más 15 Es verdad Que artistas De las voleas Es interesante Pero experto En voleas bajas Que al final Nos pillan subiendo También es bueno Y golpe de gracia Es una mierda Y voleas espectaculares Mola mucho Así que Estaría guay Poder crear Un entrenador Con tus Con tus 4 cosas Que más te molen ¿No? Así que Nueva entrenadora Vamos a ver Que tal De momento Nos mantenemos En el nivel 18 Y no sé Si subiré Algún nivel Más Hasta llegar Algún gran slam Como ya sabemos Nuestro objetivo Actual Que vamos a ver También Un poquitín El tema De los puntos En dos minutillos Va a terminar Va a terminar El vídeo No creo que tarde Mucho más Vamos a ver Ahora El ranking Y vamos a ver También los torneos Que nos quedan Estamos en junio Así que Va a haber varios Que vamos a tener Que pasar ¿No? Pero bueno De ranking Ojo cuidado Porque ya estamos Top O sea Que nos hemos metido En el top 10 Nos hemos metido En el top 10 Con bastante suerte Aunque ahora Creo que saldremos Del top 10 Así que No pasa nada Claro Nos interesa Meternos en el En el top 8 Pero es complicado Bueno No es tan complicado Son 4 Sí Bueno Va a ser complicado No lo sé No lo sé Pero nos interesaría Meternos en el top 8 Para jugar las ATP Finals Pues sí Nos interesaría Por otra parte Estamos en el ranking De Aquí Estamos top 5 Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Y luego por aquí Pues Es que estos dos No los voy a jugar Nos tocaría Los de 2 estrellas Que me da bastante palo Jugarlo Tendríamos Este torneo Que qué cojones es Continental Cup Que creo que pasaría También Iría a por este Directamente A por este también Si ahí pillo 2000 y 2000 Sería la leche Y jugaríamos también El El ATP Finals Y ahí ya empezaríamos Para La siguiente temporada Intentar ganar Pues los Gran Slam Que sería una locura Si pudiéramos Ganarlos todos Cosa que Bastante improbable Pero bueno Lo dicho Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!